Pues, muchas gracias. Tus rumores no son buenos. Y entiendo el por qué su majestad te teme. Sin embargo, cuando obtenga el Fairy Heart, otra historia será. Vaya, escuché que también fuiste un humano. Qué forma más rara de decirlo. Pero, en algo tienes razón. No quiero que intervengas. Su majestad, piensa que es un juego. Debe abrir los ojos. Para que la guerra termine pronto.